Hola amigos de toda Bolivia, estamos en la puerta del cine 6 de agosto porque ya llegó el primer día del Festi Blues 2017 Bolivia Así que obviamente no lo podemos perder y en minutos más vamos a disfrutar del mejor blues boliviano y de los grandes invitados Quédense con nosotros Quédense con nosotros Estamos acá con la ganadora del concurso abierto, la convocatoria abierta la ganó ella, ella es Valeria Peñalanda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Súper feliz, la verdad ya pudimos presentarnos Definitivamente, ha priorizado tu concierto el poder femenino y eso estaba buenísimo Pero aparte has presentado una composición propia, algo que ha subido el ánimo a todo el concierto Exacto, bueno el tema no era blues, blues tradicional, tenía algo de rap también, tenía algo de funk Y es una composición que en realidad la hice hace poco menos de cuatro meses, era para un proyecto en la universidad en realidad y bueno lo aprovechamos por el estilo, la temática de utilizarlo ahora Valeria, tú has concursado con mucha gente y has sido de la ganadora y acabas de presentarte, ¿cómo te sientes? Bien, muy feliz la verdad, estoy súper ansiosa de escuchar a los demás, yo sé que este año el Festi Blues ha invitado a bandas extranjeras increíbles Para toda la gente que a veces no se anima porque cree que no va a ganar, porque cree que no uno tiene el nivel ¿A toda esa gente qué le dirías? Nada, que trabajen duro, que crean en ustedes mismos, que obviamente escuchen mucho blues, gran parte de la música realmente, no quiero decir tenace, pero te ayuda a escuchar mucho Al querer hacer un estilo particular, ayuda a escuchar muchísimo y muchísimo una y otra vez, de todo, desde blues tradicional hasta lo contemporáneo Entonces, que sigan poniéndole todo acá Oh, it's a highñà Oh, it's a highñá Oh, oui, sí, si es, yo creo que vé AFL judgment hasta lo mismo Digo, sí, si, si las estén con unas clases en Posada traían chile, también puede afrontar En la mezcla de los bebés ¡Gracias! ¡Gracias!